¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Contento de poder estar en este acto. No, Raúl, ¿cuál es tu videojuego favorito? Bueno, pues suele ser el FIFA, ¿no? De fútbol y, bueno, alguno también de disparos, ¿no? Pero bueno, sobre todo juego más... ¿Suelo de disparos? Sí, pero bueno, suelo jugar más a tema de fútbol y, en este caso, pues al FIFA. ¿Lo que es más difícil ganar? ¿Una final de la FIFA Interactive o una final de la Champions? Pues la verdad es que me faltan las dos cosas, o sea, que no sabría qué decirte, ¿no? Porque ni he ganado una Champions ni he podido jugar una final, ¿no? Contra estos fenómenos que juegan muy bien y, bueno, no sé. Espero conseguir por lo menos la Champions pronto, ¿no? Esto lo veo más difícil. ¿Crees que después de las semifinales hay un cambio de ciclo en Europa? Bueno, yo creo que se exagera mucho, ¿no?, al decir cambio de ciclo, ¿no? Creo que, bueno, han sido dos eliminatorias que ellos han llegado a mejor forma que nosotros, tanto el Bayern como el Dortmund. Y, bueno, lo demostraron sobre todo en el partido de ida, ¿no? Que es donde, bueno, es donde más se notó, ¿no?, el bajón tanto del Barça como nuestro. Y, bueno, donde perdimos prácticamente, pues, mucha parte, ¿no?, la eliminatoria. Luego demostramos que, bueno, que casi somos capaces, ¿no?, de levantar ese resultado adverso y nos faltaron, pues, yo creo que diez minutos más, ¿no?, pero, bueno, de ahí, ¿no?, a decir que hay que cambiar a todo el equipo, ¿no?, hay que... Es un cambio de ciclo, creo que se exagera y, bueno, solo hay que felicitar, ¿no?, el momento que pasa el fútbol alemán, que con sus dos equipos en la final de Champions y nada más. ¿Entre Barça y Madrid crees que hay cambio de ciclo? ¿Entre Barça y Madrid? No, nosotros, el año que viene, pues, Barça y Madrid, pues, a luchar, ¿no?, por todos los títulos también y intentar, pues, llegar a esa final de Champions, ¿no?, que tanto se desea y nada más, ¿no?, y prepararse también lo mejor posible y, bueno, pues, sobre todo no cometer, ¿no?, los mismos errores, ¿no?, que este año. ¿Se notó mucho que Messi y Cristiano no estaban al 100%? Bueno, está claro que para nosotros Cristiano, ¿no?, es el mejor y, en ese caso, pues, bueno, nos hubiera gustado que 100% estuviera bien, yo creo que estuvo bien porque metió el gol en Dortmund y luego en el partido de vuelta, pues, bueno, no marcó gol, pero trabajó mucho para el equipo, creo ocasiones y tener a Cristiano en el campo siempre es un peligro, ¿no?, para los rivales y está claro que, claro, nos hubiera gustado que hubiera metido tres goles, ¿no?, pero el solo también, pues, es difícil, ¿no?, que pueda ganar un partido y creo que el equipo, pues, hizo un muy buen partido de vuelta, sobre todo, pues, de trabajo, ¿no?, y la segunda parte, ¿no?, a pesar de ir 0-0 y faltando 10 minutos, casi gana la eliminatoria y demostró, ¿no?, el carácter del equipo y la gana, ¿no?, que teníamos de llegar a esa final. La Roja se nutre de Barça y Madrid, de los jugadores de Barça y Madrid, ¿tú crees que afectará el bajón que ha dado el equipo? Bueno, más que afectar, yo creo que, hombre, hemos tenido una temporada difícil, ¿no?, sobre todo, pues, jugadores con lesiones, con problemas físicos y, bueno, esto, pues, suele pasar, ¿no?, cuando tienes jugador de tanto nivel, ¿no?, que te juegan muchos partidos durante la temporada, con la selección, con sus clubes, pues, es normal que vengan lesiones, que vengan problemas físicos, pero, bueno, el fútbol español creo que tiene muy buenos jugadores donde elegir también y seguro que va al mejor equipo, ¿no?, tanto a las confederaciones como a la que viene, pues, al Mundial. Nada, te voy a pedir que te mojes un poco, un posible resultado para la Copa del Rey. Hombre, pues, espero que sea un 2-0, ¿no?, a favor nuestro y, si es pronto, mejor. Y nada, ya por último, un saludo a DDT. Pues, nada, os mando un saludo a todos y espero que os haya gustado la entrevista. Muchas gracias, Raúl. Muy bien, a vosotros.